¿Cómo andas, Néstor? Buen día. Buen día. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo andas, Ana Paula? Muy bien, muy bien. Bueno, desde afuera de la relación parental y siempre con esa sana admiración por Micaela, de alguna manera reconfortados en el hecho de la trascendencia del trabajo de Mica que le ha valido estos reconocimientos formales de los que han sido objeto ustedes, sus papás. Y la propia Mica en el caso de la UNA del Gualeguay, ¿no? Sí, sí, de la UADER del Gualeguay. La verdad que la UADER siempre fue coherente, digamos, desde el primer día en el compromiso con la búsqueda primero y con el apoyo después, digamos, y que yo ayer lo agradecí y se lo resalté, y no solo de sus autoridades más importantes, digamos, porque lo comenté ayer incluso uno de los docentes de la UADER de Paraná que me escribió el mismo sábado o ya domingo a la madrugada, el día que le encontraron el cuerpo a Micaela, de lo que le había comentado su hija de nueve años, que lo quiso acompañar a la marcha que hicieron en Paraná a él y le dijo que ella quería ser igual a Micaela. Entonces, me escribió y empezamos a conversar y yo tuve la oportunidad de conocer a Victoria, la hija de este docente, en un viaje que hice a Santa Fe, porque ellos viven en Santa Fe, y bueno, le llevé algunas cosas que eran de Mica, de regalo a Victoria, como la hermodón con el que Mica dormía en Gualeguay, digamos, lo tiene esta nenita, pero es un docente de guarda, digamos, y cuando la gente que integra las instituciones tiene coherencia con las autoridades, es algo que da placer, porque hay una unidad de criterio y no solo una bajada de línea demasiado verticalista. No sé si se entiende. Sí, totalmente. Lo que te quiero expresar, digamos. Lo estamos compartiendo plenamente, claro. Porque hubo un montón de detalles, digamos, como que Wader les permitió a los alumnos a que se concentraran en la plaza en lugar de exigirles que fueran a dar clase. Después, en el curso de los compañeros de Mica, encararon una cuestión de contención, más que la parte académica dura de la temática que tenían que dar, los días posteriores, porque estaban bastante shockeados y no todas las instituciones toman este tipo de acciones, digamos. Una de las profesoras ahí de Gualeguay, de la parte social, de la parte de talleres que interactúan con la comunidad, en la semana en que la buscaban a Micaela, hicieron una especie de su propia investigación, averiguaciones y cosas como para ayudar a la causa, digamos. Y creo que cuando se da ese mensaje de las instituciones, más allá de lo estrictamente académico, nos beneficia a la sociedad en su conjunto, porque estamos formando futuros profesionales con otra impronta. Néstor, por otro lado, también la diputada Miriam Lambert, en el marco de los reconocimientos otorgados hacia las mujeres de lucha y de trayectoria en nuestra provincia, decidió reconocer a tu compañera Andrea Lescano por todo su compromiso social, posteriormente al femicidio de Micaela y por todo lo que viene gestando en la sociedad y lo que es y su lucha como mujer. ¿Qué reflexión haces al respecto y cómo ves hoy a la mujer que es Andrea Lescano? Sí, la verdad que que el reconocimiento es justo, digamos. El 3 de marzo fue el cumpleaños de Andrea y si uno ve lo que le escribió a Ayrton, que es el mayor de los varones que le sigue a Mica, hablando de con orgullo de cómo su mamá encaró esta etapa, digamos, y hoy Jano, que es el más chico, subiendo una foto a la madrugada de un equipo de vole que nosotros hicimos con la familia en el cual estaba Mica resaltando que sin duda es el mejor equipo, digamos, cuando es un nene de 14 años que ya fue hablado por la selección argentina porque tienen ganas de citarlo para este año. y entonces esas cosas, digamos, que Andrea siempre fomentó, que se la valoren públicamente sus propios hijos, independientemente del gesto de Emilian Lambert que siempre estuvieron, digamos, ella y su compañero Mariano Rebor muy cerca de nosotros, nosotros vivimos en Colón y independientemente de que hay cuestiones que por ahí de su andar político uno no comparte el 100%, pero de la parte humana siempre estuvieron cerca, Miriam tiene una preocupación por estas cuestiones sociales, se reunieron con Andrea a través mío consiguieron el teléfono de ella y creo que un reconocimiento justo y quedó evidenciado por el aplauso que se le dio en la Cámara de Diputados en la provincia donde donde fue unánime y saltó la barrera del partidismo político que por ahí se notó en algunas otras personas que fueron reconocidas, digamos, y no se notó en el caso del reconocimiento de Andrea. Suelo pensar que la emoción por el dolor a veces se mezcla con el con el orgullo de papá y de protagonista de una historia que va a trascender seguramente los tiempos porque perdón, hemos visto hasta en el exterior no sé si en Paraguay o en Uruguay un merendero con el nombre de Micaela García. Entonces esa esa emoción que a veces no se puede controlar yo pienso que no se debe pero hay que ser el protagonista de ese zapato de ese par de zapatos para registrar tal vez desde una posición de testigo privilegiado que te toca tener recibir el prestigio de Mica y de su mamá y de tus hijos precisamente porque Mica fue el eje en el que se registraron todos estos círculos de bondad y de entrega. Sí, a uno por ahí le cuesta le cuesta expresar públicamente lo que lo que siente porque siempre tiene el miedo de ser de ser mal interpretado digamos yo creo que la vida de Mica porque se recuerda su vida más que la situación de cómo de cómo la mataron el recuerdo es por lo que ella vivió no tanto por por cómo murió digamos incluso cuando 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 se habla de que sufrió un femicidio siempre se resalta la lucha de Mica en contra de de la violencia de la violencia de género de género más que más que el hecho en sí digamos y yo lo que lo que de verdad de verdad siento es que que hoy en la televisión argentina prácticamente todos los días se habla de la perspectiva de género se habla bien se habla mal se habla sin sin fundamentos se habla desde el lado de la frivolidad de los programas de espectáculo pero se habla y ya que se hable es un paso más creo que un paso grande y si bien soy consciente de que de que la temática en algún momento iba a llegar con fuerza y cada vez iba a tener más fuerza me parece que en gran parte el caso de Mica apuró los tiempos y que hoy sea un tema nacional porque es un tema nacional de los medios de comunicación se debe en gran parte a lo que pasó con Micaela y un poco a a la manera en que la mataron pero mucho más a la manera en que Micaela eligió vivir claro ese es el tema entonces eso da un da mucho orgullo no sé si saben digamos pero nosotros viernes fuimos a Quilme a inaugurar un carril de infantes que le pusieron el nombre de Mica y y son cosas que que uno que uno no se imagina y y que Micaela ni siquiera era consciente de de lo que generaba su su manera de ser y sus ganas de de vivir por por los últimos en la fila como siempre decía digamos bueno pero vos diste vos diste en el clavo con esa definición que los homenajes no son a su forma de morir sino a su forma de vivir a lo que hizo en vida ¿no? a lo que le pasó porque desgraciadamente el movimiento ni una menos emerge de una situación de violencia de de violencia de género que no hemos encontrado un límite eh donde donde parar entonces tenemos que contar lamentablemente por cientos si no por miles la muerte de mujeres en violencia de género violaciones etcétera 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 pero entonces lo que se recuerda de Mica no es la forma de morir sino la forma que construyó su vida y todas las vidas que construyó al mismo tiempo sí no sé digamos nosotros tampoco tampoco dimensionábamos tanto lo que Mica hacía porque incluso empezamos a conocer un montón de cosas después que pasó lo que pasó digamos y muchísimas cosas de un comentario de lo que ella hablaba sobre sobre Andrea y y de mí que se lo decía a otro y no nos lo decía a nosotros digamos el orgullo que sentía por determinadas cuestiones que nosotros planteábamos pero ella con nosotros era desafiante y exigente ella no se permitía decirnos demasiados elogios era muy cariñosa pero pero el elogio no era no era fácil que saliera de de su boca hacia nosotros digamos pero ayer fuimos a Gualeguay y y y un profesor de ella nos decía de lo que del orgullo que tenía Micaela por lo que yo estaba haciendo la UTN por decir una una cuestión y Micaela nunca me lo dijo a mí o o un padre de uno de los compañeros de mi distancia que nosotros en una en una época teníamos una metalúrgica y en una época jodida y no teníamos ni para comer Micaela tenía nueve años en ese momento y me acuerdo que Andrea Andrea hacía la comida se la daba a los nenes y después nosotros nos arreglábamos y sobraba digamos nosotros pensamos siempre que ellos nos habían dado cuenta y sin embargo un padre que casi no nos conocíamos un compañero de militancia de Mica nos contó esto de que Mica se daba cuenta de eso y a nosotros nunca nos lo dijo digamos y tenía nueve años para para darse para pensar ese tipo de cosas y hacer ese análisis a los nueve años entonces uno a pesar de sentir mucho dolor también siempre siente mucho mucho orgullo y yo lo decía ayer en el acto porque también me he puesto a pensar digamos se me ha dado por ponerme a escribir algunas cosas que yo nunca nunca siempre me costó ponerme a escribir algo digamos y de que pueda escribir ahora que se viene un año de que Mica ya no está con nosotros y de alguna cosa de esa y y entré a pensar en el tema de los de los antónimos digamos de algún antónimo de dolor y uno puede pensar tristeza y sin embargo nosotros en una sobremesa estando todos en familia siempre hablamos de Mica y la recordamos a Mica y la recordamos con alegría y sin ponernos tristes porque es imposible recordarla a Mica si no es con alegría y ella era así y los sentimientos son 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 muy encontrados nosotros tenemos un momento de felicidad tenemos un momento de alegría tenemos ganas de hacer cosas y por ahí hay gente que no que no que no entiende esa esa cuestión digamos nosotros no nos queremos quedar en el pasado de lo que fue Mica queremos que Mica sea presente y que lo que ella pensara tratar de por lo menos nosotros influir en algo para que lo que ella quería cambiar algo se cambie Néstor vos sabés que como feminista dentro del colectivo Ni Una Menos en la ciudad y como compañera militante de diferentes agrupaciones políticas te puedo decir que en cada una de las marchas de Ni Una Menos en cada una de las marchas que hacemos por casos de violencia de género Mica está presente es algo que está en el aire incluso las lágrimas y los cantos y el mirarnos nos conecta con Mica porque la recordamos constantemente es el grito por las compañeras que no están pero sobre todo porque Mica fue un norte en nuestra lucha y de alguna forma se la extraña y se siente muchísimo la presencia de ella no tengo muchas explicaciones de por qué pero yo sé que me miro con compañeras y que está Mica en nuestra cabeza y que estamos pensando en ella y a raíz de eso se hace se hace presente su lucha en nuestra lucha y es una es algo que nos debemos y es algo que lo sentimos de esa forma imagino que ustedes como como papá como mamá como hermanos lo sienten más de cerca y la pregunta es ¿qué sentís? ¿qué cambio sentís en vos después de lo que pasó? ¿o qué sueño de Mica te hiciste carne y lo llevas adelante hoy en día? más que más que un sueño puntual es una cuestión de de posición frente a la realidad digamos a ver en el caso mío yo cambié un montón de de cuestiones digamos yo si si bien siempre buscaba transformar las cosas que estaban alrededor mío elegía no decir lo que no me convenía no sé si me explico sí y hoy y hoy esa cuestión ya no me importa digamos porque porque tengo un objetivo más grande que cumplir el objetivo de Mica y no y no el mío una pavada digamos cualquier cualquier acción política en la universidad en la que yo estoy hay cosas de las que yo estoy diciendo hoy que yo sé que internamente me alejan más gente de la que de la que me acercan digamos pero pero bueno eh antes por ahí no lo decía y hoy eh creo que tengo que decirlo porque porque es lo que pienso porque es lo que Mica hubiese querido que que yo hiciera digamos si bien no 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 era tonta y no eh y tenía algún fijo entre lo que pensaba y lo que decía digamos porque creo que hay que tenerlo eh hoy el fijo que yo tengo eh es mucho menor del que tenía antes si seguramente uno se permite debido al momento que pasa eh en definitiva ser políticamente incorrecto porque porque ya no importa eh Néstor Yuyo eh amigo muchas gracias por este tiempo gracias por esa emoción que nos dejas y y por renovar un compromiso a veces uno lo hace lo hace simplemente porque le sale pero a veces es lindo este aunque resulta ingrato en el momento pero es lindo este recobrar fuerzas en la en la emoción y en el compromiso si gracias a a ustedes digamos hay mucha gente que 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 yo siento cerca de de nosotros permanentemente y que ustedes son 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 uno de ellos digamos porque para que las cosas cambien como Mica quería que cambien eh hay que seguir con con el tema con con el nombre de ella porque porque no no nos transporta a a su vida a su lucha a su compromiso eh en un momento en donde por ejemplo los jueces de censores eh los abogados defensores del juez Rossi están recusando a los a los integrantes del tribunal de juiciamiento eh para demorar y para demorar y para demorar una cuestión digamos de que ahora no me preocupa tanto como antes porque ahora si lo demoran Rossi va a seguir no está en funciones y antes sí lo estaba ahora si lo demoran bueno lo demorará en el caso pero 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 Rossi ya no está ya no está en funciones no está separado del cargo pero está suspendido hasta que se resuelva lo de su juicio lo de su juicio político la situación no es la misma claro momentáneamente no puede hacer daño pero es importante para para nosotros creo que para la sociedad es que es que no se olvide lo de Mica porque creo que lo que están apuntando es que esto caiga mediáticamente y la gente deje de hablar del caso Néstor gracias de nuevo un beso Andrea y a los hijos vamos gracias